Música 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 Y para los días que me quedan O guardo un sitio que está a pena Y para toda la vida eterna Pero yo sepamos mi alma entera Y tiro de chuleta y no puedo parar Y carajo de bocado hacia la eternidad Y tiro de chuleta y no puedo parar Y tiro de chuleta y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No, no quiero parar